Los padres de familia, la verdad muy contentos, tuvimos la oportunidad de platicar con ellos, entusiasmados en términos de regresar presenciales. La semana pasada ellos estuvieron participando en la limpieza de la escuela. Tenemos la información de que todas las escuelas que están programadas por esta primera etapa están trabajando de la mejor manera.